Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas Muy buenas noches, el gobierno sancionó esta noche la ley que cobijará a 30 mil desmovilizados cuya situación jurídica se encuentra en el limbo Los decretos le brindarán a estos excombatientes beneficios jurídicos como pagar su deuda con la sociedad sin ir a la cárcel siempre y cuando no hayan cometido delitos contra la humanidad ni tampoco hayan incurrido en esos u otros con posterioridad a su desmovilización La justicia podrá suspender órdenes de captura o la ejecución de la pena solo si el desmovilizado está cumpliendo con el programa que busca reparar a las víctimas Esta ley generó una polémica, recordemos, entre el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior Germán Vargas Llanes El TLC entre Colombia y los Estados Unidos podría estar a semanas de ser aprobado Un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos habría destrabado el tratado entre ambos países El gobierno de Barack Obama logró un acuerdo con la oposición republicana sobre un programa de ayuda laboral conocido como Asistencia de Ajusta al Comercio TAA, en sus siglas en inglés, que desbloquearía también los tratados con Panamá y Corea del Sur El presidente Juan Manuel Santos se mostró complacido con la noticia Agradecer también al Congreso norteamericano, al senador Bob Bocos la decisión de iniciar ya la discusión sobre el tratado de libre comercio en esa corporación tan importante Con honores fue despedida en España la soldado colombiana Nijiret Pineda, muerta en Afganistán El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, presidió la ceremonia en la base militar de Gran Canarias Pineda, originaria del Tolima, había viajado a España en busca de un mejor futuro y se incorporó al ejército de ese país La mujer de 31 años cayó en una buscada contra un convoy militar Su cuerpo arribará a Colombia en las próximas horas Ya estábamos haciendo planes e ilusiones porque ya duraba tres meses aquí de vacaciones Y se conoció la muerte de otro colombiano militar en Afganistán Se trata del soldado Gustavo Ríos Ordóñez, originario de Pereira, quien hacía parte del ejército estadounidense Ríos Ordóñez murió tras pisar un campo minado junto a dos de sus compañeros El cuerpo del colombiano ya fue trasladado a Ohio, en donde se encuentran sus padres El sábado se realizará su funeral Fabio Ramírez Artunduaga, alias Danilo, señalado de ser el jefe de logística de alias Joaquín Gómez Cabecilla del bloque sur de las FARC, capturado en Ecuador, fue trasladado hoy a Florencia, Caquetá En las últimas horas, alias Danilo y su pareja sentimental, Yanel Ciollos Arribaron a la capital del Caquetá a bordo de un avión de la Fuerza Aérea El general Juan Carlos Salazar, comandante de la sexta división del ejército Aseguró que alias Danilo se encontraba en Quito, haciendo negocios para el bloque sur de las FARC Y que su compañera sentimental buscaba desmovilizarse para que él reciba beneficios Que eviten su extradición a los Estados Unidos Aparentemente lo que estaba haciendo era conexiones precisamente de narcotráfico y armas Era ya en lo que comentó, dijo inicialmente que era un tratamiento médico Y esa fue su historia, pero sabemos bien que estaba haciendo conexiones Precisamente para lo que hace la cuadrilla en estas áreas Que es buscar redes de narcotráfico y armas En Bolivia fue capturado el presunto narcotraficante colombiano Carlos Noel Buitrago Alias Porremacho Buitrago que tiene 50 procesos en su contra en nuestro país Es acusado de terrorismo y narcotráfico Alias Porremacho Es primo de Germán Buitrago Parada Alias Martín Llanos Líder de las autodefensas del Casanare Buitrago quien se encontraba en Bolivia Desde hace dos años Con documentación falsa Será enviado en las próximas horas a nuestro país Una casa que funcionaba como inquilinato en el norte de Pereira Quedó reducida a cenizas por un incendio Seis familias que habitaban la edificación Perdieron todos sus enseres en el incendio Que fue apagado por seis máquinas y 30 hombres Cuatro personas tuvieron que ser llevadas a un centro asistencial Afectadas por inhalación de humo Las autoridades investigan si las llamas fueron ocasionadas por una falla En el fluido eléctrico Mientras las familias damnificadas buscan esta noche En donde guarecerse En las últimas horas Un temblor de 5.2 grados En la escala de Richter Con epicentro en la mesa de Los Santos Sacudió a los departamentos de Santander Y Norte de Santander Según las autoridades no se han reportado daños Ni pérdidas Panorama Nacional en Noticias Caracol En Soledad Atlántica Un hombre murió electrocutado Al recibir una fuerte descarga eléctrica Cuando intentaba desconectar el ventilador Ante una subida de voltaje en el sector Una niña de dos años también resultó herida El volcamiento de una ambulancia en la vía que conecta Cúcuta con el municipio del Zulia Dejó tres personas heridas Las víctimas fueron un paciente, su acompañante y el conductor Que fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad En una operación conjunta entre el ejército y la policía Fue activado de manera controlada Un artefacto explosivo Que fue hallado dentro del perímetro urbano De Puerto Rico, Caquetá Según las autoridades el atentado iba dirigido Contra un grupo de comerciantes Que se niegan a pagar vacunas a la guerrilla Familiares de dos jóvenes víctimas de falsos positivos Realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia en Bucaramanga Cuando se enteraron que la juez del caso aplazó la audiencia Donde se darían a conocer las condenas Contra ocho militares involucrados Las autoridades investigan el macabro hallazgo del cuerpo de una mujer En una caneca llena de cemento Un hijo de la víctima sería el responsable de este hecho José Luis Naranjo, otro de sus hijos Aseguró que su mamá estaba desaparecida desde hace un año Luego de llegar a Bogotá de un viaje a España Y que todo es muy extraño Porque la familia recibió llamadas extorsivas En las que les pedían 100 millones de pesos En Afganistán 18 muertos y 12 heridos Dejó un sangriento ataque De un comando talibán contra el hotel más lujoso de Kabul Después de más de 6 horas de enfrentamientos Entre los insurgentes Y las tropas de la OTAN Se logró poner fin al asalto contra el hotel intercontinental Entre las víctimas mortales Se encuentran 11 civiles Y 7 terroristas El presidente Hugo Chávez Reapareció nuevamente luego de ser sometido A una operación el pasado 10 de junio En Cuba En el video emitido por la televisión oficial cubana Se ve más delgado Al mandatario venezolano Quien aparece en compañía del líder cubano Fidel Castro Las imágenes fueron divulgadas Con el fin de acabar con los rumores Sobre el supuesto crítico estado de salud Del presidente de Venezuela Y volviendo al país Los distribuidores de combustible Advirtieron hoy que se avecina una quiebra Generalizada en las estaciones de servicio Y despido de por lo menos 10 mil trabajadores Como consecuencia del control de precios Ordenado por el gobierno Además acusaron al ministro de Minas y Energía De hacer todo lo contrario A lo que le recomendó un estudio Ordenado por esa misma cartera Este estudio realizado hace varios meses Para el ministerio de Minas Por la firma de ingeniería Y Tanzuca Aseguró que no se tiene evidencia De conductas de colusión tácita De precios O de precios predatorios En las estaciones de gasolina Y por eso recomendó Mantener la libertad vigilada Cada quien es libre En un sistema De libre mercado De fijar ese precio Tope O ese margen de retribución Que va a tener el margen de referencia Además el estudio advierte Que los márgenes de ganancia De las estaciones Deben ser bastante mayores A los existentes Hay miles de estaciones de servicio Que venden Por debajo de los 10 mil galones Y a esas el propio estudio Decía que la remuneración Debía ser De mil 113 pesos Como mínimo Por eso los distribuidores Se mostraron sorprendidos De que el ministro Los haya acusado De abusos generalizados Les haya quitado la libertad vigilada Y haya revivido El control de precios máximos Lo que se avisa ahora es Aparte de la quiebra De las estaciones de servicio La consecuente pérdida De por lo menos Unos 10 mil empleos directos Este jueves Distribuidores Y ministro de Minas Tendrán una reunión Para discutir Este espinoso tema 11 de la noche 23 minutos En 3 días Se inicia la Copa América En Argentina La selección Colombia Ya se prepara En la ciudad de Santa Fe Y desde allí Johnson Rojas Nos presenta las novedades Más importantes De nuestro combinado Johnson Buenas noches Y adelante Buenas noches En los deportes Dos importantes noticias Ha registrado la Copa América La primera tiene que ver Con el arquero colombiano David Osfena Quien se perderá La primera fase del torneo Todo por un incidente En el segundo entrenamiento De la selección colombiana De fútbol Justamente contra el delantero Hugo Rodallega Tras este choque El médico ha dicho Que el jugador Estará 15 días incapacitado Su más posible reemplazo Sería Luis Enrique El Neco Martínez En la radiografía Y en la tomografía Que le realizamos Una fractura de huesos Propios de la nariz Se le hizo una reducción Cerrada De esta fractura Y afortunadamente Fue muy fácil Le realizó un cirujano Maxilofacial Y va a estar esta noche Aquí en observación Lo vamos a dar de alta Mañana en horas de la mañana Y de otra parte La selección mexicana Ha expulsado a 8 de los jugadores Que iban a intervenir En la Copa América Mañana el seleccionado Colombiano tendrá Una jornada de entrenamiento En las horas de la tarde En la Copa América Johnson Rojas Noticias Caracol